Le haré una broma a mis amigos con este sobre Dicen que en toda caja de figuritas hay una de Messi Pero Donato, Héctorino, Yankee y Reinaldito no lo creen Así que llegó el momento del troleo Abrí con cuidado un sobre, saqué todo lo que tenía Y le coloqué 5 figuritas nuevas entre las que estaban El Bicho y Mbappé Y en un segundo sobre decidí colocar al Mesías y a Neymar Fue difícil, pero lo logré Finalmente lo sellé con cuidado y ya estaba listo para la broma Cuando estábamos abriendo los últimos paquetes de la caja Seguían saliendo figuritas repetidas Hasta que Donato agarró uno de los sobres especiales Y no tardó mucho para decir Pero lo que nadie se esperaba es que yo tuviese el otro sobre Mis amigos no se lo podían creer y eso me dio una gran idea Si este video llega a un millón de likes Traeré a Messi para que mis amigos lo conozcan